Cada vez estoy viendo más cosas hechas a mano en la moda. ¿No les pasa lo mismo? Si vamos a una tienda o miramos las redes sociales, parece que a todo le bajó el amor y la nostalgia de lo hecho por la abuelita. Todo parece que ahora es de crochet, de patchwork o teñido a mano. Pero estas prendas pueden tener un significado mucho más político del que creemos. Así las cosas, las técnicas como el crochet, el teñido tie-dye o patchwork, aparecen cuando necesitamos conectarnos con la naturaleza, en oposición a la rapidez de la máquina y lo hecho en serie. Abrazando nuestra individualidad a través de la experimentación y de la espontaneidad de lo hecho a mano. Esto ya pasó en otras épocas en que la máquina o la tecnología estuvo muy presente. Por ejemplo, el movimiento Arts and Crafts, en respuesta a lo mecánico de la revolución industrial y la máquina. O en los 60, en plena era espacial. Por primera vez se celebra la búsqueda de un estilo propio. Y se utilizan estas técnicas artesanales para customizar la ropa y así darle un toque único. Pero además para usarla como herramienta de protesta contra el capitalismo y las decisiones políticas de la época. En los 90, el grancho trajo consigo la estética DIY. Y luego estas técnicas artesanales y la nostalgia de lo hecho a mano serían la respuesta a la explosión digital del cambio del milenio. Hoy el upcycling cobra fuerza, ya que al fin nos estamos haciendo cargo no solo de cómo se produce la moda que llevamos, sino de la manera que tenemos de consumir. Esta técnica fue Mariela, el que la llevó a la pasarela por primera vez en los años 90, que reciclaba todo tipo de objetos y prendas de segunda mano para reproponer siluetas y materiales, pero sobre todo criticar el constante consumo y desecho de la moda. Hoy estas coloridas y eclécticas técnicas nos dan un aire de maximalismo y optimismo. Pero sobre todo nos devuelven lo táctil y la textura en un momento que pareciera que solo se vive a través de la frialdad de las pantallas. Volver a lo hecho a mano habla de tener tiempo para hacerlo, en oposición a la rapidez y lo artificial de lo digital.